Mi abuelo fue el primer piloto cubano que hizo un viaje importante en el año 1913 entre los Estados Unidos y Cuba. Este proyecto no solamente tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con los puntos, los destinos, las raíces que nos llevan a la trayectoria donde vamos. Gracias por ver el video.